¡Aplausos! El sucio cuarto de un hotel Los veo a los dos Taznudos haciendo el amor La madrugada llena mi alma de soledad No quiero quitar Quisiera correr y escapar Y veo que no soy capaz Y de amanecer Tengo tus pasos al llegar Borrase otra vez Un eco de datos y papel Tengo que estimular Mi dormida y esperar La oscuridad Tus cuerpos farise Le das un beso Y hay en tu aliento Algo de amor Quisiera gritar Quisiera correr y escapar Y veo que no soy capaz Por este amanecer Me escucho tu respiración Y vuelvo en tu piel Perfume barato y bordel Mañana me dirás Y fui de un aliento Y fui de un aliento Comienza el aliento Comienza a manifestar Perdón para ti Harry Tantas tensiones compuestas Y hoy no puedo describir Si me siento como un aliento Si me siento como una vez Querida y voy a morir Quisiera volar tan alto El cielo me va a faltar Quiero gritar Quiero gritar Soy herida En cambio no puedo amar Es hombre de otra mujer Más es pecado el amarle Yo siempre busco el amor Lo he guiado con un mirarle Es hombre de otra mujer Más es pecado el amarle Yo siempre busco el amor Lo he guiado con un mirarle Chacrina Chacrina Este la ha sido el primero Sin nada recibir Ayer me dijo Quiero Quiero Que más me puedo creer Un hombre que no ha saciado Sus placeres y deseos Él no sabe qué es amar Con mi cuerpo y con mis besos Es hombre de otra mujer Más es pecado el amarle Yo siempre busco el amor Yo siempre busco el amor Lo he guiado con un mirarle Me tragaré Me tragaré mis palabras Seguiré siendo una misa Yo nunca diré Te quiero Aunque en el fondo Aunque en el fondo lo sienta Guardaré como un secreto Te quiero Yo siempre quiero Con mi amor Tu sonrisa Tu mirada Mi verso Y esta canción Yo es hombre de otra mujer Más es pecado el amarle Yo siempre busco el amor Lo he guiado con un mirarle Es hombre de otra mujer Más es pecado el amarle Yo siempre busco el amor Lo he guiado con un mirarle Lo he guiado con un mirarle Es hombre de otra mujer Más es pecado el amarle Yo siempre busco el amor Lo he guiado con un mirarle Oye Jari No hay conmiguel No hay conmiguel Oye Jari Este tema con mucho cariño Para Clenis Para Diagli Para el negro en la vega Desde el extremo extremo Yasmina Ponce en vivo Bienvenida Una vez más Al extremo extremo Nos place mucho que esté aquí con nosotros Como siempre ¿Cómo estás? Bienvenida Feliz, contenta Con las mejores de las vibras Aquí como siempre En mi casa Saludar a toda la gente Que está en su casa Un beso enorme De Yasmina Y de esta agrupación Perdón Jari Cuéntame Para que no se me vaya el tiempo De lo de San Martín Sí Me interesa saber eso Si no tenemos allá Gracias a Dios Una gran plaza Agradeciendo pues A Fior Woods Que siempre nos Abre las puertas En el Jump Up Casino Y toda la gente de San Martín Pues Le está gustando mucho Y a nivel de radio Y a nivel de De todos los medios Pues se está llegando Bastante bien el trabajo Hace un mes Llegamos de allá Por tercera vez Michael Gracias a papá Dios En un lazo de tiempo Muy corto Ha sido Yo pienso que En los últimos dos años Ha sido El momento que todos nosotros Esperábamos Porque no solamente a nivel nacional Sino también internacionalmente El trabajo se está haciendo sentir Bueno Hemos podido notar Que ha estado muy activo en las redes Recientemente bueno Tuviste un tema Que fue todo un éxito Gracias a Dios Y ahora ya justamente Está promocionando otro Exactamente Estuvimos trabajando Comienza Amanecer Que fue donde Fuimos prácticamente Por un semestre En todo Estados Unidos Incluyendo dos viajes A Miami Carmen Rivas Y luego pues Desde allá Fuimos dos veces también A San Martín Viniendo por supuesto aquí Haciendo la base Porque nuestro país Es la plataforma de todo Harry Pero tú entiendes Yasmina Y entiendo yo Que ha sido el tema Que justamente te abrió puertas Ese tema Porque ahí mismo Más activen los medios En las redes En presentaciones Yo pienso Harry Que es Entrando en un plano Que donde demostraría Es la parte espiritual Es cuando Dios manda las cosas Porque desde los inicios Hemos estado trabajando Hemos estado trabajando Con un nivel de calidad O sea Pasando eso Por una supervisión Con Rolando Padrón Y toda la gente Mi Julio César Félix Haciendo pues un estudio De todo Desde que empezamos Hemos estado monitoreando Y teniendo bien pendiente El nivel de la calidad Pero yo soy una persona Con mucha fe Yo entiendo que es el momento De Papá Dios El año que pasó Fue algo Que la gente que me sigue Se dio cuenta De lo que pasó Estuvimos por allá Hicimos videos De Comienza Amanecer Incluso estuvimos En una película Gracias a Miguel Vázquez O sea Tuvimos un año Bastante hermoso Y ya pues Ya fuimos a Martin Ya vinimos Y dentro de unas 2 o 3 semanas Pues estaremos Nuevamente de gira En Estados Unidos Promocionando este tema También Comienza Amanecer Y la verdad Es que me siento bien Es mucho lo que hay que contar Es el momento bonito De lo que todos Estábamos esperando Pero tiene un tema reciente El que acabamos de interpretar Comienza Hombre de otra mujer ¿El tema inédito también? No, es una composición De María Elena Ella fue que lo interpretó Y lo hizo un gran éxito Un gran hit ¿Es la cantante mexicana? Española La española Exactamente Entonces Entonces Fíjate que yo pienso Que la gente le ha gustado mucho Esa línea Porque tiene la misma línea De Comienza Amanecer Que es de Perla Entonces Por ahí como que la gente Le gusta mucho Ese tipo de bachata Pero vamos a seguir dando De todo un poco A mí A mí me gusta Yo sé que el proceso Ha sido muy complejo Pero todo ha ido Yasmina De cero a más O sea Cuando comenzaste Comenzaste con una decisión Ahí que fue parida Entonces las cosas han ido mejorando Todo a su tiempo La proyección ha ido De menos a más Y todo ha ido caminando bien en tu carrera Gracias a papá Dios Y eso Y quiero decirte finalmente de mi parte Que yo valoro mucho eso En este momento Lo que yo estoy viendo ahí Que yo me pare ahí Es una artista Con la experiencia Con el talento Con el proceso Ya tú estás lista Amén Para golpear el mercado Amén Y sobre todo manteniendo una cosa Muy importante Michael Que es la dignidad En el frente Vamos a poner los números De Yasmina ahí ¿Verdad? De contrataciones Para mayor información Aparecen en pantalla Ella está de Bueno aquí en la República Dominicana Por el momento También en Estados Unidos Estarán los próximos días Así que un placer Que estés con nosotros Un segundito para agradecerles A ti a Michael A Harry A Carlitos Al señor Gómez Por la oportunidad que siempre me dan Siempre me abren la puerta Con mucho amor Mucho cariño A Televidad A Televidad A todos los muchachos Con tu morena ahí Que estaba feliz Señores cuando yo piso un pie En telemicro Es como si estuvieran En el mismo frente de mi casa Gracias Gracias a ti bendición Los amo Un beso a toda la gente Que está mirando el programa Yo quiero encender esto Con un merenguito Que los muchachos Me saquen la tambora Luis, saquen la tambora Porque vamos a bailar de adoro Con las reinas Listo Bueno, seguimos bailando Al ritmo de la música De Yasmina Gracias A extremo A extremo Oye Juana ¿Eso? Yo te estoy queriendo Yo te estoy queriendo Poquito a poquito Te estoy queriendo Papi Poquito a poquito Pero más me gusta negro Me gusta el mango Me gusta el sonido Me gusta el mango, papi Por si nada durito Pero me gusta el negro Ay, tú que jaíto Ay, pero me gusta papi Ay, tú que jaíto 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 La reina de la bachata En el extremo, extremo Oye, Rolando Padrón Pa' que te lo goce Oye, Rolando Padrón Así que ten la casa Pa' que te lo goce Interesito con la reina de la bachata Poniendo fuego Bájame un poquito Para todo el que está en su casa Gozando con la reina de la bachata En vivito Desde extremo a extremo Yo quiero hacerle una preguntita chiquitita A ver si te gusta como a mí, ¿eh? ¿El secretito? Mejor te voy a decir una cosita Cuando yo te pido Que me dé un traguito Cuando yo te pido, papi, que me dé un traguito Siempre me lo brindas, papi Con tu quejaito Siempre me lo brindas, papi Con tu quejaito Con tu quejaito Con tu quejaito Oh, yeah Dole Dole mambo, ma díme Con mucho amor Con mucho cariño Que la reina de la bachata Aba, 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 aba ¡Va, bye, mi gente! ¡Va, bye, mi gente!